Hola a todos, bienvenidos al curso de manipulación del DOM desde el Javascript. Antes de presentar el curso me voy a presentar yo, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática de FP y llevo ya más de 16 años dando clases a mis alumnos de cómo hacer páginas web. Si queréis ponernos en contacto conmigo pues tenéis ahí mis datos de las redes sociales tanto de Linkedin como de Twitter. Lo primero que vamos a ver es presentar cuáles son los requisitos para poder desarrollar este curso de manera exitosa. Tenéis que conocer HTML por supuesto, tenéis que conocer CSS, idealmente deberéis de tener conocimientos de programación, principalmente Javascript porque es el lenguaje con el que vamos a trabajar y tienes que tener un interés en dotar de vida a las páginas web que habéis hecho previamente. Porque si sabes HTML y CSS estarás haciendo páginas estáticas y si estás interesado en JavaScript porque quieres dotar de interactividad y de vida a tus páginas. Una vez dicho esto, los contenidos del curso van a ser los siguientes. Vamos a hacer una pequeña introducción donde presentaremos los conceptos más importantes, posteriormente vamos a ver cómo accedo y modifico los elementos que componen el DOM, que son los elementos que componen mi página web, vamos a ver cómo respondo a los eventos que suceden en mi página, vamos a recorrer los distintos elementos y las distintas estructuras que componen mi página web y para finalizar hablaremos un poco sobre factores que afectan el rendimiento cuando hagamos este tipo de trabajos. ¿Qué metodología vamos a seguir? Pues la metodología pretende ser siempre práctica, ¿vale? Aunque presentaremos conceptos teóricos, lo intentaremos hacer desde un punto de vista muy práctico y haremos la demostración de esos conceptos teóricos directamente en código y con ejemplos que funcionen. ¿Vale? Al acabar cada uno de los temas vamos a proponer también un ejercicio que intente recoger muchos de los conceptos presentados a lo largo del tema y para finalizar lo que haremos es dos ejercicios más complejos donde intentaremos poner todos los conocimientos que hemos visto a lo largo del curso en funcionamiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a aprender? Pues vamos a aprender es qué es el DOM y cuáles son los elementos que lo forman. Ya explicaremos en el próximo vídeo qué significan estas siglas. Vamos a descubrir cuáles son las características de estos elementos del DOM, de estos elementos que conforman mi página web. Vamos a ver cómo yo puedo programáticamente desde un script navegar a través de esos elementos, a través de ese DOM. Y vamos a ver cómo reacciono a los eventos que suceden en mi página para realizar una u otra acción, dependiendo de lo que estemos interesados. ¿Y qué herramientas voy a usar? Pues voy a usar como editor de código el Visual Studio Code. Esto es independientemente de la tecnología, es decir, si a vosotros os gusta otro tipo de editor como el Atom o el Sublime, podéis utilizarlo perfectamente, aunque sí que es verdad que yo desde hace mucho tiempo estoy acostumbrado al Visual Studio Code. Vamos a trabajar con las herramientas para desarrollo del Chrome DevTools, que lleva Google Chrome, donde podemos trabajar con los distintos elementos que forma mi página web y con los scripts en los que interactuaremos con el DOM. Y finalmente trabajaremos con GitHub, porque todos los materiales del curso estarán disponibles a través del repositorio que pondremos a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí este vídeo sobre manipulación del DOM. Espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.